No, si no le vas a poner un lugar incómodo, él trabaja conmigo, vos sos mi mujer, ¿cómo le vas a poner un lugar incómodo? ¿Qué le vas a preguntar además? Viniendo de mí nunca se dice. Claro, todo puede virar rápidamente. Hoy me amigué con Dalma Maradona en el stream y le dije a mí, dirimamos. Ella se calentó con el retuit que yo hago, pues es que yo del padre nunca voy a hablar bien. Yo la entiendo que como hija le moleste, pero bueno, el padre se las buscó sola. O sea que justo en ese tuit hablaba de que ella era soberbia y yo no reparé en eso. En realidad reparé en la crítica a Maradona, entonces le dije, no era por vos, ¿viste? Porque ella en un momento dijo que a la argentina la conocían por el padre. Entonces una mina le pone un listado de Astor Piazzolla, Gardel. Es verdad, no es el único argentino, Borges, ¿me entendés? Ay, montón, vio el cazares, qué sé yo. Y yo no reparé en la palabra soberbia. Me gustó el listadito de exitosos argentinos por los que nos conocían en el mundo, que no era solo el padre. Pero bueno, está bien. Lo de Adorni no estuvo bueno para ustedes. A mí me chupan huevos. A mí tampoco. Adorni a partir de ahí se desató la catarata. Pero no me, por ejemplo, no sé lo que quería decir porque es agresivo. Yo no me subía los tuits de pedofilia, ni cuando la ponen las fotos con las pendejas, porque la conozco y no la quiero lastimar. Pero bueno, le pasé el listadito de los famosos y ya no le había gustado. Me la encaré derecho. Y quedó bien. No, bancó, sí, va bien. No, ella me lo dijo, yo le dije, pero no es que le pedí perdón y ella a mí tampoco, ¿eh? Ya está, quedó ahí. Se pusieron de acuerdo. Yo va. Con tal. A ver, yo lo sigo pensando, ella también, pero bueno, por lo menos lo podés hablar y te podés saludar. No tenés que ver. No hay que pelear. No, no tengo nada con ella. Aparte, ella tiene 40 años, como dijo, y yo la seguía viendo chiquita. Es una chica grande. Es madre. Es madre, por eso. Con la hermana no sé si me hubiera puesto de acuerdo tan fácil. Ella es como más polite. Pero la encaré de una. Yo soy muy encaradora, muy encaradora. No sé en qué sentido lo está diciendo. No, pero yo creo que Diego, al primero que se lastimó, obviamente que hay un entorno y uno vive con terceros y quizá les pueda haber hecho daño a alguno y demás, pero el primero que se lastimó fue a él. Creo que él hubiese tenido otra vida y de hecho la tuvo antes de todo. Es una lástima como terminó y como murió. Sí, sí, para mí fue un genio total. Solo un genio futbolísticamente hablando. Lo admiré mucho como jugar de fútbol. Eso no quita que tenga que negar otras facetas de su personalidad, de su vida. Pero me gana la parte del Diego Deportista. Bueno, yo creo que él era un crack y eso no se puede discutir. Y bueno, uno de los mejores del mundo. Pero para mí se mandó tantos mocos, tantas cagadas y tuvo tantos deslices que estamos hablando de muchas cosas. Pero aparte no fue bueno con las hijas, no fue bueno con las mujeres, no fue bueno con los hijos. Le dio vuelta la cara. Hizo tantas cosas con la droga y con la soberbia, con el tema de Venezuela. La droga es una enfermedad. No, está bien, pero... No creo que sea culpable por consumir. Le metieron en... Es un perjuicio a sí mismo. Pero la droga lo llevó a lugares tremendos. Pero por eso, ¿hasta qué punto la droga no le dañó? No, pero no, no, si no lo podemos poner en víctima y... No, no, víctima no. Hago un análisis. No, las adicciones y las enfermedades, ¿qué sería una enfermedad psicopática, una adicción? Es una adicción, sí. Las adicciones y las enfermedades, que sos víctima de esa situación, no es que te eximen de las cagadas, sino que te escudasen que sos drogadicto, que sos alcohólico y te vendés 20.000 cagadas. No fue buen padre, no fue buen marido, no se portó bien con Claudia, la terminó tratando de hecho, aparte Maradona, un día te amaba, a vos te odió en un momento, un día te amaba, un día te odiaba, te hacía mierda, a vos te trató de cagón, de que te cagabas en el vestuario, vos porque te olvidaste. No, no, lo tengo presente. Yo a mí me llegué a decir que tengo diarrea cuando voy a salir a la bombonera, chupame la pija, Maradona. Entiendo su vida y todo lo que le fue sucediendo. Yo no. A mí me cuesta porque yo las vi sufrir a Dalma, a mí me dio lástima cuando a Dieguito Junior le daba vuelta la cara, decía que la madre era una puta que se había encamado con todos los Maradona, que la otra nena Jana también le costó, como la asajó a Rocío, todo lo que le hizo a la otra Verónica Ojeda. La droga no te exime de todas esas cagadas, sino, chico, soy drogadicta y cago la vida a todo el mundo. No entiendo. Entonces, es muy difícil. Yo creo que él, toda su genialidad un poco, eso se lo tapó, porque aparte murió feo. Ah, no, bueno, eso se lo tapó porque a vos... El otro día decíamos, Messi son 20 años de una conducta intachable. Decime una cosa mala de Messi, es humano, debe tener. Pero decime algo malo que haya hecho públicamente. No, no, para mí no funciona por comparación. Ah, a mí sí. No funciona por comparación, no, no, yo no lo veo así. No, está bien, vos pensás así, yo no pienso así. ¿Por qué hay que comparar? Si son dos seres humanos que tienen diferentes idiosincrasias, cultura, contexto... Bueno, porque después de Maradona tuvimos el segundo más grande del mundo, que es Messi, y es intachable y para mí eso lo hace más grande. No sé, pero yo creo que son dos cosas diferentes. Dos personas diferentes, dos vidas diferentes, dos crianzas, dos mundos. No, no creo que haya que comparar para encontrar una... Hay mucha gente, Pelé estaba criado como Maradona y no hizo las cosas que hizo Maradona. No sé, no sé. No, 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 entiendo. Claudia Villafañe viene del mismo lugar que Maradona, de Villafiorito, y la mina impecable como madre. Es más, el día de hoy, con todo lo que le hizo, nunca habló mal de él. Siempre lo cuidó, lo velo, sostuvo a las hijas. Es buena con Rocío, es buena con Verónica Ojeda, yo estaría odiada. Ustedes fueron las amantes. Ha tenido una conducta increíble. Claudia Villafañe es intachable. Yo creo que Diego perdió el control de sí mismo a partir de, no sé, 22, 23 años, y vivió la vida que todos querían, y que él mismo, por las drogas, por el éxito, es muy difícil dominar el éxito. Fue demasiado grande para él mismo. Sí, lo superó la situación. Lo superó totalmente. Sí, él sí era un poco soberbio. Pero yo no busco al bueno y al malo siempre que comparo entre dos personas, porque si no es muy fácil. Uno es bueno y uno es malo automáticamente, y lo que pasa es que en Argentina se legitima mucho al tipo que tiene éxito. Al tipo que tiene éxito se le perdona todo. Bueno, a Diego, pará, a Diego en un momento se le perdonó todo. ¿Te acordás que era como intocable? No se hablaba de las minas, no se hablaba de la droga. ¿Te acordás que en un momento se habló de que en un antidoping lo habrían agarrado y le habría regalado un departamento a un pibe, creo que era de Boca, no importa quién era, un chico joven que estaba empezando, le dieron un departamento, el antidoping se lo clavaron al pibe, el pibe se le truncó la carrera, no jugó nunca más, pero le regalaron un departamento. Imagínate el negocio que hizo el pibe. Y nadie lo decía todo eso públicamente. Después, a medida que empezó a pasar el tiempo, a él se le cubrió lo de las minas, lo de las bandejas de Cuba, y después a lo último, cuando ya era insostenible, ya pasó lo de Rocío, lo de Verónica, lo de Claudia, que le dijo chorra, morla, yo creo que no le sumó en la imagen, se atrevieron. Primero los programas de espectáculo, después los noticieros, y a lo último los periodistas deportivos, porque era como un ser intocable. A partir de que tenés éxito, sobre todo un éxito universal, como ganar un Mundial, por ejemplo, con todo lo que significa el fútbol para la Argentina, te transformás en un intocable. Sí. Y eso es muy hipócrita. Pero le hicieron creer que era Dios y no era Dios. Le hicieron creer que era Dios. Pero digo la vara esa es muy hipócrita, porque yo no me guío por los mismos estándares que la gente, porque la gente, antes de salir campeón del mundo, antes de salir campeón de la Copa América, en realidad, a Di María, a Messi, a todos los jugadores de la selección argentina, le decían de todo. Sí, eso es verdad. Desde que no cantaba el himno, hasta no sé cuántas cosas más. Entonces el argentino, en ese sentido, lo único que valora es el triunfo, el éxito. Yo no me guío por esos parámetros. Para nada, ¿eh? Para nada. Pero yo conocí otro Diego, otra faceta, incluso humana, dentro de un vestuario, ¿no? Por supuesto, una faceta que nadie conoce. La viví yo, la experimenté yo, con lo bueno que era con los chicos, lo sensible que era con la gente que no tenía para comer. Cuando estaba bien era bárbaro. Pero por eso vos mismo lo decís. Sí, sí. Cuando estaba bien. Yo también tengo que reconocer que no me gustó, bueno, yo también me pongo en el lugar de Claudia, con todo lo que le bancó, que le termine diciendo chorra, ¿viste? Que digan que el departamento de Miami, un montón de cosas que se dijeron de ella que no van porque no se lo merecía Claudia con todo lo que le aguantó y le perdonó. Ya cuando le dio vuelta la cara a Dalma y a Janina, todo lo que hizo con... A mí cuando ya es con la paternidad y la maternidad, yo tengo un tema, lo anterior. Pero sí debo reconocer que a pesar de que nunca me gustó cómo se manejaba en la vida desde el punto de vista familiar, porque viste que Coppola hundiera un chorro, después te amaba, te odiaba. Todos los que estuvieron cerca en algún momento fueron acusados por... De algo. No sé, Susana la invitó a Claudia y Susana la peor balzona del mundo. No sé, te hablo de Susana por decirte. Lo amaba Tinelli y el otro día lo dio porque lo saludó a no sé quién. Viste, es un tipo particular. Pero sí debo decir, y lo dije muchas veces, que cada vez que lo vi, se te caía la bombacha. No sé qué verga tenía. No, de una grandeza. No, no, tenía un carisma. Él te saludaba y me imagino que te habrá pasado igual. Era Maradona, no sé qué tenía. Y ahí cuando lo veías, te quedabas como con la boca abierta, con la mandíbula para abajo. Yo parto de la base de que un tipo, o una chica, un ser humano que no se puede gobernar a sí mismo, no puede gobernar todo lo que tiene alrededor. Bueno, está bien. No, bueno. Si te judás en eso, le cagás la vida a todo el mundo cuando tenés un problema. Sí, está bien. Pero el primer daño, el primero que se hacía daño era él. Pero hubo en algún punto, digo, a lo largo de la vida de Maradona, nunca estuvo quizás, digo, ustedes saben mejor que yo, la persona que lo pudo acompañar o él no se dejaba acompañar. Hubo personas a lo largo de sus meses como el denominador común. Él mismo degradó su entorno a lo largo del tiempo. Digo, él arrancó con gente que lo quería, Coppola, digo, con todo lo que uno puede decir de Coppola. Coppola lo quiso mucho. Lo cuidaba, Claudia, qué sé yo. Lo cuidaba, Claudia, qué sé yo. Y terminó con una runfla, impresentable. De mafiosos. Hubiera sido mejor terminar su vida del lado de Claudia. Por supuesto. Terminó con un baño químico. Pero eso lo generó él. Claro, cuando lo encontraron muerto. Tenía un sándwich de miga todo seco, como cuidaban cualquier cosa, tenía un baño químico en el cuarto, pues él ya no estaba bien de salud. Y lo único que encontraron en la casa fueron heladeras llenas de cerveza. Y él no podía tomar alcohol. Se cagaban en él, literalmente. Pero él degradó su propio entorno. Totalmente. Eso pasa que, claro, fue adaptando el entorno a ese monstruo o a esa necesidad que él tenía. Pero él expulsaba a toda persona, que incluso con todos los límites, porque Coppola le ponía límites, muy, muy laxo. Es que los límites los ponía Maradona. Los límites los ponía Maradona y iba expulsando a la gente. También la gente le chupaba mucho las medias, le tenía miedo con esta cosa del enriosamiento, que yo las veces que lo vi te quedabas medio como... Tenía un magnetismo raro. Te hablaba y te daba como... Estabas con Maradona. Mirá que yo casada con un jugador, los conocí a los de la selección, Boca, o sea, me la pasé viendo jugadores de fútbol. En mi casa, hoy a la mañana conté. Los domingos venía Riquelme a dormir, Palermo y los Barros Esquelotos. O sea, yo estaba entre cracks en un momento de mi vida. O sea, eran los mejores de Boca, pero cuando lo veías a él era como una situación... Me imagino que debe ser lo mismo que cuando ves a Messi. Hay algo. Si me hubieran caído las medias. Yo a Messi nunca lo vi. Yo nunca lo quise demasiado a Maradona, siempre fui de Messi, pero si yo viajaba en ascensor con Maradona, me desmayaba. Te morí. Me desmayaba, sí, directamente. No podía ni hablar. Sí, tenía un magnésimo muy especial. Sí, una cosa de locos. Que, insisto, demasiado grande para su estructura psicológica. Sí, lástima como terminó. Y también tuvo un entorno, lo usaron mucho, lo vivieron, la familia, las hermanas. Casi de manual, ¿no? Sí, total. No te vayas. Ya volvemos con más Janine.